Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laifache del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e internacional. Hoy estamos a día 11 de junio de 2018, estamos a lunes y vamos a ver qué sacan hoy las portadas de los diarios deportivos. Hoy me veis con la camiseta de Guti, el gran dios del Olimpo, mi gran ídolo futbolístico, Don Guti Az, Guti Hernández, y bueno, pues candidato al banquillo del Real Madrid, veremos si acaba subiendo a entrenar al primer equipo o se queda en el juvenil. Vamos a empezar con la prensa catalana, señoras y señores. Tenemos aquí el diario Sport. Cuidado, sale Griezmann en portada, pone Griezmann, la hora de la verdad. El futbolista anuncia que desvelará su futuro esta semana. Dice, lo diré antes del primer partido del Mundial. No sé para qué tanta espera, lo deja ahí como si fuera emocionante cuando nos interesa una mierda al resto de la población mundial. Interesará a lo mejor al Barça y al Atlético. No se tiene que hacer tanto de rogar, la verdad. Pone también la portada del Sport. España aún con dudas sobre el 9 y Coutinho ya golea con Brasil. Abajo el Barça cao en la prórroga. Barça 82, Baskonia 88. El Barça está eliminated. La final será Real Madrid-Baskonia, señoras y señores. Arriba, histórico. Nadal gana su undécimo título de Roland Garros. O sea que lo de Nadal es ciencia y ficción. Qué barbaridad. Qué súper leyenda viviente del tenis y del deporte español. Pasamos al mundo vomitivo y vemos a Rafa Nadal en portada y pone once mítico. Nadal. O mítico Nadal. Y sale un once ahí en amarillo. Rafa conquista su undécimo título en Roland Garros con una exhibición ante 100. 6-4, 6-3, 6-2. El campeonísimo refuerza su número uno mundial y suma su decimoséptima corona del Gran Slam. Qué brutalidad. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018. En fin, una auténtica locura, ¿no? Abajo Iniesta está por lo que nos ofrece. Entrevista a Mundo Deportivo a Lopetegui. Faltan tres días para el mundial. Nacho opción más sólida para marcar a CR7 en el debut. Cuidado, ¿eh? Podría caer enfrentamiento entre Nacho y CR7. Crecen las dudas a medida que se acerca el estreno, dice aquí. Abajo sobre Fórmula 1, gran premio de Canadá. Fettel gana y se pone el líder del mundial. Sainz octavo y Alonso abandona. Sobre el playoff de la ACB, el Vasconia aparta al Barça de la final, 82-88. Y Griezmann, una decisión inminente. De Ulufeu abre las salidas. Cuidado, faltaría más que de Ulufeu volviera, ¿no? El español gana la liga Promises, ¿eh? O Promises, como se dice. Playoff final, Numancia-Valladolid, ¿eh? El Sporting de Lisboa, iba a decir, de Gijón, está eliminated. Se la jugarán el Numancia y el Valladolid. Uno de los dos subirá a primera, señoras y señores. Acompañando a Huesca y Rayo Vallecano. Pasamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos aquí el diario As, partido por la mitad, por lo tanto el titular. No lo vemos, ¿eh? Para variar. Y pone, una lesión en un dedo dio el susto en el tercer set. Hubiera jugado con la derecha si hubiera sido necesario, dijo Nadal. Rafa Nadal derrotó a 100 por 6-4, 6-3, 6-2. Y sumó su undécimo Roland Garros y sigue de número uno. El titular no lo podemos ver, ¿eh? Desgraciadamente, con estas portadas dobles. Arriba, Oblak y Courtois esperan al Madrid. Alisson es el otro nombre de la terna de porteros. Qué pesados con buscar porteros. Qué pesadilla, de verdad. Yago Aspas dijo, tras el 6-1 Argentina, la gente quería 10 ante Túnez, ¿eh? Pues... Solo se conformaron con uno, ¿no? Diario marca, señores y señores. Vemos a Rafa Nadal también en portada, más que merecido. Y pone, con la ilusión de todos los días. Rafa se emociona en su undécima coronación como si fuera la primera. Vence a 100 y a los calambres en la mano izquierda en una gran final. Pensó seguir jugando con la derecha. Es su décimo séptimo grande. Y dijo, estoy agradecido a la vida por haberme dado otra oportunidad. Y vemos aquí, las 11 veces, las 11 votos de cómo levantó el trofeo. Aquí habla el psicólogo de la roja, j.c.life. Campillo, mejor dicho. La mente es tan importante como lo físico. Vaya, ha descubierto América también, ¿eh? El psicólogo. Nombres propios, Cristiano, Sé, Lanz... No, no veo bien lo que pone, la verdad, ¿eh? No veo bien lo que pone. Bueno, sale Cristiano, Neymar, Dejea Rakitic, pero no veo absolutamente nada de lo que pone porque se ve muy borroso. Así que me quedo con las ganas de saberlo. Nadal, 11, Roland Garros dice arriba. Abajo Numancia, vaya olí. Final de primera. A la final ante el Madrid, tras la prórroga, hablan del Basconia, Barça, eh, ganó el Basconia. Y Fettel gana y es líder por un punto. Ahí está. Nos quedaremos con las ganas de saber cuáles son los nombres propios. Pasamos, señoras y señores, al mierda deporte de Valencia. Aquí lo tenemos y pone, fíchame. El Valencia tiene un acuerdo total, la, 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 con Gameiro y negociará en breve con el Atlético. Caso Daniel Bass, también dice aquí, Mateo Alemán, ha estado reunido con el representante del centrocampista danés y el padre de Zaza dijo, volver a la liga italiana es una posibilidad. Ahí está. Arriba, superhombre en París. Nadal gana el undécimo título de Roland Garros. Un poquito más a la derecha pone Valencia, baloncesto. Ponsarnau ha firmado por una temporada. Del convence su capacidad para mejorar a los jugadores. Sobre Levante, tira de talonario y apuesta fuerte por el femenino. El filial está a las puertas del ascenso. Sobre segunda B, Villarreal B y Elche pelearán por estar en segunda. Y sobre motociclismo y Fórmula 1, dicen aquí Andrés Pérez, joven piloto de 14 años entre la vida y la muerte. Y sobre la Fórmula 1, Alonso abandona y ya piensa en Le Mans. Pasamos al estadio vomitivo de Sevilla. Aquí lo tenemos y pone acelerón. Ante la evidencia cada vez más palpable de que el inglés saldrá, el Sevilla puja fuerte por el francés Le Gens y el argentino Musaki, a los que se ha unido desde Portugal, el uruguayo Coates. Arriba dice Rey de París. Nadal gana su undécimo. Roland Garros y su décimo séptimo grande. Abajo Mayoral, dos puntos. El Betis es un buen equipo. Elogia al club y a Setién. Pese a ello, esperará al nuevo técnico para ver cuál es su situación. Cuidado con Borja Mayoral que podría ir al Betis. Pasamos a la prensa internacional. Tenemos aquí el Mirror Sport de Inglaterra y vemos a Dele Alli. En portada pone Dele Bow. I won't do anything stupid. No quiero hacer nada estúpido. Inglaterra Firebrand insists he's got his temper under control. Se ve que tiene mala leche el chaval, que lo quiere controlar. Abajo, Yaya's Lion. Dice aquí. Man City boss blast to the racism slurs. Angry Pep breaks silence on midfielder african claims. Why say it now? It's a lie and he knows it. Dice aquí. O sea que contesta Guardiola a Yaya Touré sobre las acusaciones de racismo. Y dice ¿por qué dice esto ahora? Es mentira y él lo sabe, ¿no? Es así. Eso dice Guardiola. Bueno, pues respuesta llega un poquito tarde, la verdad, porque lo de racismo salió hace un par de semanas, ¿no? Más o menos. Pero bueno. Pasamos, señoras y señores, al Sun Sport. Y vemos también a Dele Alli en portada, ¿eh? Haciendo un gesto con la mano bastante extraño. Pone I've made mistakes but learned from them. Dice que ha cometido errores, ¿eh? Pero que ha aprendido de ello, ¿no? Está bien que aprenda de los errores. Abajo. Up yours, Fabio. Dice aquí. Vemos a Fabio Capello. Boring Italian won't dampen the spirits for our lions this time, ¿eh? Le meten un palo aquí a Capello llamándolo aburrido, ¿eh? Porque se ve que Capello ha dicho que pone muchas excusas, ¿no? Los ingleses, ¿eh? Por los fracasos en el mundial. Dice aquí. En fin. Bueno, pues palazo a Capello, ¿eh? Palazo de rabioso, ¿no? Por parte del Sun Sport. Pasamos al diario El Equip de France. Cuidado que se me va al dedo y pone Senspartec, ¿eh? O como se diga, ¿no? Y bueno, la portada dedicada para Rafa Nadal, ¿eh? Que arrasó en la final de Roland Garros y arrasa en Francia cada vez que va, ¿no? Una barbaridad. Pasamos al corriere de los Sport d'Italia. Angelo Rosso. Dice la portada. Fettel triunfa en Canadá. Sul circuito di Vilnev en testa al mundial. Ahí está. Espectacular. Fettel, que se alza con el liderato en la Fórmula 1, pero bueno, aún queda mucho por jugarse, ¿no? Abajo, ¿no? Amarec. Exclusivo. Fabio Cannavaro. Chirvela. ¿Por qué no comprará Hansic? Dice Non voglio ser ello napoletano aportar en China el capitán. O sea, que no le quiere robar, ¿eh? Al Napoli, a su capitán Hansic, ¿eh? Siendo el napolitano, ¿no? Diario avó la portugués. Bruno quer poder total. O que está al final en causa en la Asamblea General del día 17. Pretende aprobar las comisiones que creó evitar perder de quórum. Claro, recuó no proceso de democracia. Tiza, sal, dos estatutos. Analiza Rui Morgado, dice aquí. También pone Arsenal insiste en Jelson Martins, ¿eh? Ingleses no vao alem dos 30 millones de euros de primera proposta. En fin, señoras y señores. Veremos qué pasa, ¿eh? Jelson Martins gran jugador, ¿eh? Gran jugador. A la derecha, rusos rendidos a Ronaldo. Capital fue a grandes figuras dos primer días de trabajos en Kratubo. En fin, pasamos a la prensa argentina. Diario Olé y pone la pelea del siglo. Cristiano versus Leo. Se entrenan en poblados vecinos y el duelo por el trono de Messi ya empezó en las calles. Yo la verdad esto del duelo por el trono de Messi no sé de dónde lo sacan porque que yo sepa los balones de oro se los está llevando Cristiano Ronaldo desde hace años. O sea que el trono de Messi, ¿eh? Es para Olé y es una cosa opinable por la gente. Pero la realidad es que los balones de oro se los lleva Cristiano. O sea que el trono es de Cristiano. Le gusta a la gente o no. Y cada uno puede tener la opinión que quiera y el gusto que quiera. Pero los balones de oro son de Cristiano. Y no hay discusión. En Rusia hay otro mundial en juego, dice aquí, ¿eh? Bueno, veremos quién se lleva el trono según lo lee, ¿eh? Que se lo adjudican a Messi porque sí. Arriba Brasil goleó a Austria. Ni a palos, dice aquí. Neymar brilló aunque le pegaron mucho, ¿eh? Metió un golazo Neymar. Que lo fiche ya el Madrid, la verdad. Que lo fiche ya, ¿eh? Porque es una brutalidad la facilidad que tiene para destruir cinturas este hombre. Encima mete goles con una tranquilidad impresionante. Nadal, la máquina perfecta. Un décimo Roland Garros, dice el diario Le, ¿eh? Nadal pasa por todo el mundo, ¿eh? En todos los diarios. Diario Cancha. Vemos aquí, ¿eh? Con fe en el tri. Encuesta nacional revela que afición mexicana ve con optimismo debut de selección contra Alemania en Mundial de Rusia 2018. Un 40% dice que empata, un 22% dice que gana y un 38% que pierde. Bueno, yo no veo el optimismo, ¿no? Porque si solo el 22% dice que gana, ¿eh? ¿Dónde está el optimismo, señores? ¿Dónde está el optimismo, señores del diario Cancha? No me salen las cuentas. En fin. Era fiesta de cumple. Chicharito Hernández lamenta que la reunión de su cumpleaños haya acabado en escándalo, ¿eh? O sea, que encima era la fiesta de celebración del cumpleaños de Chicharito. Vaya por dónde. Pasamos para terminar la sección con el diario El Bocón de Perú. Aquí lo tenemos. Pone como en casa. Vemos ahí una foto grupal, la, la, la. Perú ya está en Moscú y fue bien recibido por hinchas y autoridades. Guerrero sueña con ganarle este sábado a Dinamarca en el debut para darle una alegría al país. Ahí está. Pues nada, señoras y señores, con esto nos despedimos. Recordaros que es very important para la sección y para el canal que le deis al botón de like si os ha gustado. Si no, pues dos piedras y pasar por el camino que os lleva a la amargura. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡A la Madrid! Y por supuesto, como siempre, ¡Feliz Navidad!